Cuando en prueba Se encuentra mi alma Y tu voz Casi no pueda ver Surgió un grito De mi alma que clava Con tu mano Señor Sobre mí Con tu mano Señor Sobre mí Con mi alma Yo vencer Música Lucha mi alma Y mi carne También Por sentir Tu llamado En mí No es posible Seguirte ocultando No es posible Tu voz Tu voz Resistir Con tu mano Obedecer Obedecer Música Muchas almas Música Perecer Sin Dios Música 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 vivo aquí en bienestar ¿Qué respuestas daremos a Cristo? Siempre ¿Qué hiciste por mí? Pon tu mano Señor sobre mí Pon en mi alma ese mismo sentir en mí Dame la gracia para obedecer dame fuerza para yo vencer con tu mano Señor sobre mí pon en mi alma ese mismo sentir 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 dame gracia para obedecer dame fuerza para yo vencer yo vencer yo vencer me yo vencer de mi alma yo vencer de mi alma